Bueno, como lo habíamos anunciado, estamos con José María Blunda, especialista en recursos humanos. Habíamos anunciado que íbamos a hablar sobre la inseguridad. ¿Cuáles son los elementos que se conjugan para que haya inseguridad en una sociedad? Porque eso está estudiado, ¿no? Antes, si me permitís, una aclaración desde profunda honestidad emocional. Si bien uno tiene el oficio vinculado a la gestión de personas en organizaciones, acepté gustoso tu invitación porque fundamentalmente vengo como ciudadano que le interesa profundamente tener participación activa en este problema que nos preocupa y ocupa a todos. Y la idea es, en función de esto y en función de alguna experiencia en el campo de lo social, poder establecer en el marco de la comunidad, comunidades de lo más locales posibles, programas que sirvan para prevenir y o trabajar esta problemática. Bien. Hecha la aclaración, vamos al tema. A ver, no hay ninguna novedad en Latinoamérica que el problema viene creciendo y viene creciendo y arrojando indicadores sumamente críticos, ¿no? Si, por ejemplo, tomamos la tasa de homicidio, en 11 de los 18 países de Latinoamérica, la tasa es mayor a 10 sobre 100.000. Esto es, según la Organización Mundial de la Salud, una cifra epidémica. Se han triplicado los robos en la vía pública, se ha incrementado la violencia doméstica, en fin, una serie de indicadores que dan cuenta de la absoluta, de la absoluta, esto de gravedad de la problemática, ¿no? En ese sentido, lo que hice fue primero empezar a empaparme de los aspectos técnicos que tienen que ver para tratar este complejo problema que, por supuesto, desde el criterio y el sentido común no basta, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que quiero destacar es que el problema al menos cruza cuatro principales dimensiones o variables. Por un lado, la dimensión de la estructura económica, ¿no? Todo lo que está pasando con el mundo del desempleo y todo lo que está pasando con el empleo de alta precariedad, todo lo que está pasando con la falta de proyección de los jóvenes para insertarse en el sistema productivo son temas que, de alguna manera, apalancan al problema, ¿no? Por otro lado, está la cuestión vinculada a lo social. En Latinoamérica se ha duplicado, y un poco más que duplicado, la tasa de hogares monoparentales, o sea, la tasa de hogares... De un solo padre. De un solo padre, fundamentalmente la mujer, y fundamentalmente la mujer de escasos recursos, con salarios y con ingresos muy precarios, y por ende con chicos e hijos con altísimo nivel de deserción escolar y sin herramientas para el mundo del empleo futuro. También es un factor que incide negativamente el crecimiento de los que se llaman los facilitadores del delito, el crecimiento de la tenencia irregular de armas en la sociedad, y el crecimiento descomunal en el uso y abuso de sustancias psicoadictivas, como el alcohol y la droga. Y por último, y por supuesto, en función de que el Estado tiene un rol indelegable, un gran déficit en la estructura del Estado para atacar la problemática, principalmente en las áreas más sensibles a la problemática, que es seguridad y justicia. Entonces, en función de un conglomerado de estos aspectos, Pedro, además, que tampoco es un tema menor, que las instituciones de la sociedad, la escuela, el club, la familia, es que han perdido ese rol integrador y de tensión social, y eso también ha disgregado, y eso tampoco fomenta la participación de la comunión, de la sociedad, de la comunidad en este problema. Otro era agentes socializadores por excelencia, ¿no? Hoy devaluados. Sí, totalmente. A ver, cuando vos decís el club es un lugar fundamental. Yo me crié en un club y me acuerdo que mi tiempo libre lo pasaba en el club. Y mis padres tenían una certeza que yo hacía deporte y estaba en el club. Perfecto. Bien. Sí, sí, sin lugar a dudas. Cuando falta esto, ¿qué haces con el tiempo libre? Y va a otro lugar, se dispara por otro lado. ¿Qué puede ser las adicciones o el delito? Por un lado, el uso del tiempo libre en actividades como el deporte, que son una apuesta a la vida. Pero por otro lado también, que los clubes metidos en todo un mundo desenfrenado del éxito, se han olvidado de su rol como transmisor de valores. Bien. ¿No? Por nombrarte el rugby, uno de los deportes, a ver qué tiempo le dedican a la destreza física, qué tiempo le dedican a los movimientos tácticos técnicos, y qué tiempo le dedican a sembrar valores. Sí, a la construcción de valores. Sí, ahí vamos a tener un indicador más que claro. También es muy interesante lo que decís de los hogares monoparentales, donde la madre es la cabeza de hogar, ¿no? Sí, sí. Por toda la discriminación que hay hacia la mujer en el trabajo, por todo lo que significa el maltrato en cuanto a sueldos más bajos, el chico ve eso, y criado en una realidad injusta, no le pidamos que sea justo o que sea razonable. Y por otro lado también la ausencia de la figura paterna, figura que instala la ley en el hogar. Claro. Desde la ausencia de la figura paterna también hay un espacio, un hueco, que por supuesto la mujer, además tironeada por las demandas del sostenimiento del hogar, en caridad exclusivamente en ella, obviamente la pone en un estado de vulnerabilidad y de fragilidad extrema. Bueno, para terminar, pues se nos acabó el timo, pero te vamos a volver a invitar con una mesa más amplia para que discutamos. Vos además lo que decís, que el gobierno, las instituciones, no están entendiendo la complejidad de este fenómeno, de este escenario, y por eso las respuestas son más voluntaristas que respuestas profesionales. No lo digo yo, lo dicen los resultados, Pedro. Los resultados están dando cuenta del déficit de la respuesta al Estado. Estado que debe, básicamente, intentar aunar esfuerzo, nación, provincia y municipios. Porque la problemática de la Florida es muy diferente a la problemática de San Miguel de Tucumán. Estados que deben profesionalizar a policías, profesionalizar a los psicólogos y a las personas que tratan adicciones, profesionalizar a la fuerza de seguridad que baja a la comunidad, para que de esa manera inspire a que la comunidad trabaje de manera mancomunada con la fuerza. Claro. Entre otros aspectos. Porque el mensaje de cuál es la solución, vos lo que decís, es que tiene que nacer desde la sociedad hacia el Estado, que es el que debe elaborar técnicamente cómo va a realizar esa respuesta. La sociedad debe participar hasta el momento del diagnóstico, porque es la sociedad de la Florida, por volver a citar un caso muy emblemático del momento, el que mejor conoce la realidad de esa comunidad, dónde están los focos críticos de esa comunidad y cómo hay que hacer para prevenirse ante el embate del narcotráfico y demás. Bueno, interesante tema que lo dejamos planteado, te vamos a volver a invitar, te pedimos disculpas ahora, se nos acabó el tiempo, para que lo desarrollemos con otros profesionales y con otras miradas. A disposición. Muchas gracias.